Vamos a seguir hablando de corrupción y de actualidad, porque directamente dice en la noticia del diestro que Pedro Sánchez ya tiene la excusa perfecta para quitarse a Margarita Robles de encima. ¿Casualidad que coincida con las denuncias del expediente de Royola y Acuad? Javier, ¿es casualidad de que después de las denuncias que ha sufrido por Royola y por Acuad Margarita Robles, donde incluso la Audiencia Nacional reconoce que Margarita Robles habría cometido un delito pero que ha prescrito sea este el momento de aprovechar esa crisis, entre comillas, de los espías para quitársela de en medio y así de alguna forma echar tierra sobre esas fosas comunes que se han denunciado, ese dinero que supuestamente habría recibido de sobornos, ese dinero también que tienen paraísos fiscales, ¿de alguna forma quitarla de en medio porque ya está muy expuesta? Pues mira, yo te voy a decir una cosa, hubo un día, o durante, hablando con el juez Presencia, yo no sé si ha sido hablando, lo escuché en la entrevista que le hiciste tú hace unos días, o lo he escuchado en alguna entrevista, me acuerdo que el juez Presencia a mí me dijo, y si no me lo dijo directamente, ya te digo, lo he escuchado en alguna de las entrevistas, dijo que esto podría ser el fin de Margarita Robles en este gobierno porque a Pedro Sánchez le podía hacer mucho daño. Y yo la verdad fui bastante incrédulo, o sea, tengo que confesarlo, tal y como funcionan las cosas en España, yo dije, bueno, pues no me lo creo, no creo que precisamente ahora vaya a ser cuando llegue el fin de Margarita Robles, es precisamente cuando tiene todos los escándalos que no circulan en grandes medios, pero sí que es cierto que cada vez va ganando más a base de las informaciones que damos nosotros, que das tú, que da el propio expediente Royuela y que dan otros tantos canales. Pero lo cierto es que que haya surgido esta noticia del espionaje, así como de repente que hayan saltado los partidos independentistas, los partidos separatistas, o sea, perdón, por etarras, como Bildu, e incluso Podemos pidiendo explicaciones a Margarita Robles, y en el caso de Esquerra pidiendo la cabeza de Margarita Robles, parece todo demasiado casual. Y es decir, a mí lo que me parece es que yo te voy a dar una opinión, aquí es una opinión muy personal, me parece que todo este entramado de los espías, y que sepamos ahora mismo que se han espiado y tal, algo que somos todos conscientes que se hace, está sacado desde el propio gobierno, y yo creo que es una forma de quitarse a Margarita Robles de encima. Ahora exigirá a Esquerra Republicana la cabeza de Margarita Robles para seguir apoyando al gobierno. Podemos entrar en cólera porque ha dicho que Margarita Robles está torpedeando el parto de la legislatura que tiene con Sánchez, y Bildu pues está a las mismas. Es la excusa perfecta para Sánchez para quitarse ahora mismo a Margarita Robles de encima. Solo faltará por ver si Sánchez da el paso y llega a finalizar la función con el final que esperamos, o se saca otra historia de la manga. Pero a mí me suena todo muy extraño y muy casual, la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!